Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum para el Ejército del Santo Rosario. Nos encontramos en la Capilla de la Vida en el último día de este año 2023. Y qué mejor forma de cerrar el año que ofreciendo este rezo del Santo Rosario a las intenciones de Nuestra Madre Santísima y pidiendo intercesión para todas las peticiones que tengan ustedes. Así que, para empezar de la mejor forma, vamos a iniciar con el Angelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udini e fici amor promisionibus, Christi. Amén. Oremos. Graziem Tuam, Cuesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut cui angelo nunciante. Christi fili Tui, incarnationen coniobimus. Per passionem eius et crucem. Ad resurrecciones gloriam perducamor. Per Christum, Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos finalizado el ángelos. Ahora daremos inicio al rezo del Santo Rosario. Pueden dejar sus intenciones en el chat en vivo y en los que nos ven en diferido en la caja de comentarios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio para que Nuestra Madre Santísima les proteja en su misión apostolado. Por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio. Y desde ya ofrecemos todas nuestras actividades, nuestro trabajo, todo lo que ustedes van a realizar, sus proyectos de vida, todo lo que tengan pensado para este próximo año. Para que Nuestra Madre Santísima interceda por cada una de estas intenciones, proyectos, necesidades, todo lo que ustedes quieran ofrecer y que Nuestro Señor pueda cumplirlo acorde a su voluntad. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María. Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, envías a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos, por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad. Que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas. Por Nuestra Santa Iglesia en Nicaragua, para que liberen a Monseñor Rolando Álvarez. Y por la libertad religiosa, tanto en Nicaragua como en todos los países del mundo. Por la persecución que sufre Nuestra Santa Iglesia en todo el mundo, para dar fuerza a los oprimidos. Por todas las órdenes religiosas, para que Nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión, y no permita que la masonería infiltrada en la iglesia, les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente, para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios, o a Nuestra Santísima Madre. Por las almas del purgatorio, por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes, para su castidad y completa conversión. Por los niños, para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo, para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños. Por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum, y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de Nuestra Madre Santísima, y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos, para su pronta recuperación. Para que confortes el alma de cada uno de ellos, y les des fuerza y paciencia para seguir adelante, y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países. Pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el Corazón Castísimo de San José, y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Gracias. 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 . Gracias. 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 Alright. Amen. Así. Jesus. 愛. highest. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la resurrección. ¿Para qué andas buscando entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que resucitó. Acordaos de lo que os previno cuando estaba en Galilea. Meditemos, oigamos de pronto el terremoto, la loza que salta, los soldados que huyen, y Jesús ante el sepulcro, resucitado, glorioso y resplandeciente. Pater Nostre, quies in celis, sanctificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Amén. Omi, Jesu, dimite novis debita nostra. Libera nosa viña inferni. Conduca in celum omnes animas. Preserta in milas, que maxime indigent misericordia Tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de diciembre de 1990 Queridos hijos, hoy los invito de manera especial a orar por la paz. Queridos hijos, sin la paz, ustedes no podrán experimentar el nacimiento del niño Jesús, ni en este día, ni en su vida diaria. Por eso, oren al Señor de la paz, para que los proteja bajo su manto, y para que los ayude a comprender la grandeza y la importancia de la paz en sus corazones. De este modo, serán capaces de difundir la paz desde sus corazones al mundo entero. Estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante Dios. Oren porque Satanás quiere destruir mis planes de paz. Reconcíliense unos con otros y ayuden con sus vidas a que la paz reine en toda la tierra. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la ascensión. Después de hablarles, se fue elevando a vista de ellos por los aires, hasta que una nube le encubrió a sus ojos. Meditemos viendo a Jesús en la cumbre del monte de los olivos, rodeado de su madre, de las piedosas mujeres, de los apóstoles y discípulos. Jesús los bendice y se va, elevándose en los aires. Una nube lo cubre, los ángeles bajan. Alegrémonos de su triunfo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de enero de 1991. Queridos hijos, hoy como nunca antes los invito a la oración. Que su oración sea oración por la paz. Satanás es fuerte y desea no solo destruir la vida humana, sino que también la naturaleza y el planeta en el que viven. Por eso, queridos hijos, oren, para que por medio de la oración ustedes sean protegidos con la bendición de la paz de Dios. Dios me ha enviado a ustedes para que los ayude. Si lo desean, tomen el rosario. El rosario por sí solo puede hacer milagros en el mundo y en sus vidas. Los bendigo y permaneceré con ustedes tanto tiempo como sea la voluntad de Dios. Gracias porque ustedes no traicionarán mi presencia aquí. Les doy las gracias también porque su respuesta ha sido la de servir a Dios y a la paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo. Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Meditemos, veamos reunidos a los apóstoles en el cenáculo, y en medio de ellos la Virgen Santísima, como su reina y madre, consagrados a la oración y penitencia. De pronto un viento huracanado, lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno, figuras del Espíritu Santo, y todos encendidos en el divino amor. Padre nos, terquias in cielis, sanctificetur nomentum, adveniat reñumtum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, dimite novis debita nostra, sicut ad nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, ser liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. O mi Yesu, dimite novis debita nostra, liberanos a viña inferni. Conduc in chelum omnes animas, preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de febrero de 1991. Queridos hijos, hoy los invito a que se decidan por Dios, porque el alejamiento de Dios es fruto de la falta de paz en sus corazones. Dios es la paz misma, por eso acérquense a Él por medio de la oración personal y viven entonces la paz en sus corazones. De esta manera, la paz brotará de sus corazones, como un río por todo el mundo. No hablen de la paz, sino que practíquenla. Bendigo a cada uno de ustedes y cada una de sus buenas decisiones. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos la asunción de la Virgen María. En esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas. Meditemos en la Virgen María durmiéndose dulcemente en la agonía, luego siendo colocada en el sepulcro y levantándose resucitada a la vida inmortal, elevada a los cielos sobre las alas de los ángeles y haciéndose entrada en ellos como su señora y emperatriz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de marzo de 1991 Queridos hijos, también hoy los invito a vivir la pasión de Jesús en oración y en unión con Él. Decídanse a consagrarle más tiempo a Dios, que les ha concedido estos días de gracia. Por eso, queridos hijos, oren y de manera especial renueven en sus corazones el amor por Jesús. Estoy con ustedes y los acompaño con mi bendición y mis oraciones. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio contemplamos María Coronada, Reina del Cielo. Ah, hija de Sion, regocíjate en gran manera. Salta de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí que a ti vendrá tu Rey, el Justo, el Salvador. Meditemos en la Virgen María que llega ante el solio de la Trinidad, acompañada de su Hijo, de jerarquías angélicas y de legiones de almas bienaventuradas. Dios le dice, ven madre de mi verbo, esposa de mi espíritu, hija mía muy amada, ven y serás coronada. Pater Nostre, cuias in celis, sanctificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum, amen. Omi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduci in celum omnes animas, presertaimilas, que maxime indigent misericordia Tua. Maria, Reina de la Paz, Ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de abril de 1991. Queridos hijos, hoy los invito a que su oración sea oración con el corazón. Que cada uno encuentre tiempo para la oración, de tal manera que en su oración descubran a Dios. No quiero que hablen de oración, sino que hagan oración. Que todos y cada uno de sus días estén llenos de oración, de agradecimiento a Dios por la vida y por todo lo que tienen. No deseo que sus vidas transcurran en palabras, sino que glorifiquen a Dios con obras. Estoy con ustedes y agradezco a Dios por cada momento que he pasado con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve, Regina, Mater Misericordia, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, Ate clamamos, exules filieve, Ate suspiramos, llementes et flentes, inac lacrimarum vale, ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos at nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris Tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo María, ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udiñi e fiche amor, promisioni bus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre sin corrupción, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Virgen prudentísima Ruega por nosotros Virgen digna de veneración Ruega por nosotros Virgen digna de alabanza Ruega por nosotros Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen clemente Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Vaso insignia de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónenos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ora pro nobis, sancta dei genitrix. Udiñe fichamur promisionibus Christi. Amen. Oremos. Grazie am tuam, quesumus, domine, mentibus nostris infunde, Ud cui angelo nunciante, Christi fili tui, incarnacionem coñovimus. Per passionem meius et crucem, ad resurrecciones gloriaem perducamur. Pereudem Christum dominum nostrum. Amen. Ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario. Santa Filomena, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, lucha y ruega por nosotros. Y nuestra Capitana, la Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oración por las almas del Purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del Purgatorio. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber estado con nosotros, no solamente hoy, sino durante todo este año, en el Ejército del Santo Rosario. Les deseamos un feliz año nuevo, un feliz año 2024, que sea lleno de muchísimas bendiciones para ustedes, que nuestro Señor les acompañe cada uno de los días del próximo año, y que puedan acrecentar siempre su fe. Les esperamos en todo el año 2024 para continuar en este Ejército del Santo Rosario. Llevan una misión importante, traer más soldados a este Ejército, para que este próximo año seamos el doble, el triple, el cuádruple de soldados, rezando todos con esta gran misión. Muchas gracias, queridos hermanos. Entonces nos despedimos en este último día del 2023. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan.